Hablar de alguien que se va duele, pero hablar de alguien que se va y ahora por fin está en paz duele un poco menos. Yo no podría hablar y decir lo que exactamente fue este gran hombre que se llamó Vasco de Acosta, pero Noel Alejandro Leal sí puede hacer. Gracias. Yo quisiera hablar, poner hoy un punto muy especial en lo que es Vasco de Acosta. Ese pensamiento, esa idea, esa pasión, ese querer a una Venezuela libre, lejos del socialismo, una Venezuela que reivindique lo que es Venezuela a través del nacionalismo y todo, en el caso particular de Vasco, que Vasco era un pensador católico ferviente, todo en nombre del Señor. Entonces encontramos tres bases fundamentales que son la respuesta para entender mucho de lo que nos sucede en Latinoamérica. La primera es que todos estamos siendo atacados por ese virus criminal que es el socialismo. Toda Latinoamérica y toda Latinoamérica está sufriendo esta andanada de manera salvaje, bueno, en realidad todo el continente. Está viviendo este avanzar criminal del socialismo. Vasco dedicó su vida al estudio de herramientas para ir en contra del socialismo, a hacer las alertas tempranas con respecto a eso, no solo en Venezuela, sino en distintos países. Y vamos a decir que desde la llegada del chavismo, previo a la llegada del chavismo, Vasco dedicó formalmente su vida hacia Venezuela en ese intentar hacer que Venezuela se reencontrara con la palabra del Señor, que se reencontrara con la idea de Venezuela y que se reencontrara con un concepto que cree que tiene que terminar de despertar en todos los venezolanos. El socialismo siempre mata y eso tiene que ser comprendido por todos nosotros. Ahí en la vida de Vasco y en estos años de proceso revolucionario chavista, hay datos muy interesantes, ¿no? Pero yo quiero dedicarle hoy a los datos que son más desconocidos por la sociedad venezolana, que tienen que ver precisamente con lo poco que se le conoce, que es las constantes prisiones que vivió Vasco da Costa. La prisión, la tortura, las reacciones. Y hay que entender la razón de por qué un proceso revolucionario, por qué el chavismo fue de un carácter tan sistemático contra Vasco da Costa. Y está allí, en el anticomunismo, el entender que todo lo que trae socialismo es simplemente nocivo y es criminal. Esa fue siempre su bandera y esa bandera y esa lucha la pagó con su sangre, la pagó con años de prisión, la pagó con tortura. Y su muerte, es imposible negar, que llega gracias a la contribución de todos estos años de cárcel, de tortura, de privaciones, de enfermedades contraídas en la prisión. Entonces, para poner a la gente, no solo a todos los latinoamericanos que nos escuchan, sino a los venezolanos. Los venezolanos, yo creo que con lo que vamos a ir diciendo, van a encontrarse con una serie de realidades que por su cabeza no pasaron. Y es bueno que se hagan las preguntas correspondientes de por qué no, por qué la noticia no llegaba, qué pasaba, por qué los medios no transmitían estas realidades, qué pasaba, por qué la estructura política tradicional, que siempre viste a esto de democracia, no decía estas verdades. Entonces, para empezar a narrar un poco esta historia, vamos al lugar de encuentro de varios de los protagonistas que vamos a colocar acá, que fue la Plaza Altamira en octubre del año 2012. En el año 2012, en la Plaza Altamira, un grupo de altos oficiales decidieron declararse en un proceso de rebelión militar, no armada, pacífica. Un proceso de rebelión donde ellos buscaban que el país comenzase un proceso de desconocimiento de la estructura de gobierno. Este grupo de oficiales, 15 generales, varios coroneles y de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y otra serie de oficiales, que muchos de ellos, por supuesto, habían quedado marcados por las situaciones que se habían vivido en abril de ese mismo año, cuando se pudo extraer a Chávez, antes de las traiciones, tanto militar como política, que se vieron que lo dieron al poder. Este grupo de militares toma, hace una toma física de la Plaza Altamira, volvemos a recordarlo de manera pacífica, y hace un llamado a la población a que los acompañe. De ese llamado fuimos muchos venezolanos y muchos nos fuimos conectando de una otra manera con la necesidad de poner fin a esta desgracia. Entre esos venezolanos, Vasco da Costa, Dulce Bravo, José Luis Santa María, Mil Personas y tantos, tantos, tantos otros. En particular, vamos con este hilo conductor que es Altamira, y en el caso de Vasco, vamos de esta primera etapa, porque eso, vamos a colocar dos grandes etapas de prisión de Vasco da Costa. Esta primera etapa fue unida y vinculada de manera directa a uno de esos oficiales de la Plaza Altamira, al general guardia nacional Felipe Rodríguez Ramírez. Rodríguez Ramírez, que tenía como apodo El Cuervo. Para darle forma bien, una forma más correcta a esto, vamos antes del primer episodio de prisión de Vasco, vamos al primer episodio totalmente increíble, que forma parte de lo que siempre en este país ha ocultado, y por eso constantemente repito que el chavismo, desde que llegó al poder, persigue, secuestra, tortura y mata. Y es el caso del secuestro de Dulce Bravo, el 10 de mayo del año 2003. Dulce Bravo es secuestrada por nueve horas, torturada física, psicológica y con químicos, para intentar hacerle confesar que declarara algo sobre, en contra de Vasco, en contra del general Felipe Rodríguez. Todo un proceso de torturas totalmente extrajudicial, porque más adelante vamos a ver la tortura alegrana. Pero nunca se identificaron como parte del Estado, aunque simplemente actuaban como tales. Tanto es así, que casi un año después, a finales de ese mismo 2003, allanan la Plaza Altamira, fecha en que es capturado también nuestro amigo Jorge Rojas, y también sufre torturas por un tiempo. También obtiene una sentencia que lo obligó a permanecer un buen tiempo en los calabozos de la DC. Bueno, en ese operativo, Dulce Bravo reconoce, quien aparece en portada de una página de los principales periódicos del país, si no me equivoco, en el Nacional, aparece portando una identificación de la DC. La DC es lo que hoy se conoce como el SEBIN. La DC era la División de Inteligencia Política. Bueno, sigue haciendo hoy lo mismo, simplemente cambia el nombre. Bueno, este hombre portaba su prevencial de la DC y hubo un fusil, y estaba bloqueando una de las calles. Y esa foto salió en primera plana de ese día. Dulce pudo reconocer allí al que fue uno de los captores y torturadores de aquella oportunidad, que estamos hablando de mayo del año 2003. Cuando se llevó esa denuncia a los medios de comunicación, los medios de comunicación hicieron caso omiso, la silenciaron. Cuando se llevó esa denuncia, la estructura política de aquel entonces, bajo lo que se conocía como la Coordinadora Democrática, por supuesto hicieron lo mismo, silencio, ocultándole la verdad al país. Pasa un año, pasa un año, y Dulce Bravo y Vasco Acosta son de nuevo capturados. Entonces son capturados, su captura es el 10 de mayo del año 2004. Y son capturados por algo que ellos mismos se identificaban como la DCI paralela. Es decir, la institución DCI no era la que estaba involucrada, sino algo que se hacían llamar ellos DCI paralela. Durante tres días fueron torturados en un lugar sin identificación. No fue ni el helicoide, ni la DCI de Brasil de Venezuela, sino en una casa no identificada, un centro de tortura totalmente aparte. Después de esos tres días, son por fin presentados en tribunales. El juez en tribunales militares, esto es importante recordar, estamos hablando de dos civiles, Vasco Acosta Civil, Dulce Bravo Civil, madre de cinco hijos. Es que es difícil entrar en esto para que se vea el nivel de las aberraciones de esta situación. Llevan secuestrados tres días, las torturas múltiples, los golpes, los chichones, la sangre aún corriéndole en la cara y las ropas apestando a cuacas porque en cuacas los tenían tirados en donde los tenían recluidos durante esos tres días. Llegan y reciben acusaciones de instigación a la rebelión, instigación a delinquir. Son acusados formalmente de rebelión y de traición a la patria. En esa misma llegada al tribunal, en ese momento, por decisión del que era en aquel momento ministro de la Defensa, Jorge Luis García Carneiro, les prohíben declarar. El juez no cabe en su asombro de lo que está, de la orden que está recibiendo. Simplemente les prohíben declarar y los trasladan esa noche a los calabozos de la DICIP. Cuando están llegando a la DICIP, los trasladan por primera oportunidad al DIN. Este juez militar, entendiendo que lo están jugando por algo militar, decide que su lugar de reclusión va a ser el DIN. El DIN es la Dirección General de Inteligencia Militar que está ubicada en Boleita, en Caracas. Cuando llegan allá, comienzan una serie de entrevistas e interrogatorios y exámenes médicos. El médico primero realiza el examen Dulce Bravo y da constancia del estado físico de las torturas. Cuando empezó a revisar a Vasco de Acosta, el médico salió de la oficina, pidió hablar con el director de turno para aquel entonces y le indicó que si los recibimos aquí es un error. Estos tipos están demasiado torturados. La carga la vamos a llevar nosotros. Entonces, la orden de aquel director fue sáquenlos de aquí y llévenlos para la DICIP. Allí llegan formalmente a la dirección, a la DICIP del helicoide a pasar una noche porque los vuelven a presentar al tribunal al día siguiente y no hay rastros de la acusación. La Fiscalía Militar no sabe qué decir, no sabe qué hacer y simplemente deciden que el juicio comenzará mañana. Váyase para su casa. Asuman el compromiso de venir al día siguiente. Esa es la realidad. Esta salvajada que no se entiende sucedió. El mismo abogado no creía. Habían colocado todos los recursos para poder conseguir juicio en libertad y cada uno de estas cosas y se la estaban dando pero simplemente porque la Fiscalía Militar no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Lo único que llegaban eran papeles y papeles van y nadie decía dónde está una acusación formal, cuál era el fiscal formal que iba a realizar la acusación. No existía nada. Simplemente no existía nada. Más allá de dos personas salvajemente torturadas. Se presentan ese día. Hay un interrogatorio larguísimo por separado de cada uno de ellos. De nuevo interrogatorio en las instalaciones de la Corte Militar. Separados. Dulce no es interrogada. En aquel momento vasco sí. Al día siguiente vuelve ese proceso. Tienen una pausa para almorzar. Le dan una pausa para almorzar y lo llevan a un comedor ahí mismo en las instalaciones de la Corte Marcial. Y ahí les llega una comisión de la DIN de nuevo. Dicha comisión decide que por orden de la Presidencia de la República. Este dato es bien interesante porque en aquel momento, por supuesto, quien usurpaba la Presidencia de la República era Chávez. Por orden de la Presidencia de la República quedaban detenidos. Simplemente quedaban detenidos y que serían trasladados a un lugar de detención. Ahí regresan a la DICIP. Pasan seis días en la DICIP. En la DICIP les dicen que los iban a llevar a declarar al Tribunal Militar. Comienzan los procesos y los retardos procesales. No hay manera de que exista un mínimo de justicia, de orden, de cuidado con el proceso como tal. Y son trasladados a la DICIP. Van pasándose días. Los trasladan ese día al Tribunal. En el Tribunal les indican que van a permanecer presos. Mientras las investigaciones avanzan, el Tribunal decide que el centro de reclusión es la DICIP. Pero a la medianoche de ese mismo día llega una comisión a la DICIP y los traslada a Ramo Verde. Volvemos a recordar. Un civil y una mujer civil. Pero Ramo Verde... Son trasladados a la cárcel. Perdón, Ramo Verde no es militar. Exacto. Son trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde. Estamos hablando de que en el caso particular de Dulce Horado es una mujer en una prisión de hombres en una cárcel militar, siendo civil. Ella hubo que habilitarle a una oficina que sellaron las ventanas para poderla recluir allí y recluir a Vasco en ese centro de detención. En aquel momento, ellos pasaron allí casi 60 días. Más allá de interrogatorios constantes, en aquella oportunidad en la cárcel militar de Ramo Verde, no sufrieron torturas. Fue un momento casi que de paz, después de haber pasado por un periplo entre la DIN y la DICIP, realmente criminal, realmente fuerte. En aquel momento, la institución cárcel militar de Ramo Verde se mantenía bajo unos esquemas de funcionar como una cárcel militar. A pesar de ser ellos civiles, recibieron un trato que se pudiese decir el trato correcto que debería llevar un prisionero militar. Y hablamos de eso, prisionero militar, porque les hacían cumplir con todas las normas de las que cumple un prisionero militar. Mantener el orden, la disciplina en todo sentido, cumplir con ejercicios programados, cada una de estas cosas que en este tipo de instituciones se acostumbraban. Como dato interesante, después de esos 60 días en Ramo Verde, después de haber pasado toda esta estructura de tortura, estamos hablando del año 2004, 2004, poco antes del referéndum revocatorio del año 2004, del fraude del referéndum revocatorio del año 2004. Ellos son liberados, simplemente se presentan un día en un tribunal. Ah, perdón, aquí hay un punto muy interesante. Durante esos 60 días fueron trasladados varias veces a los tribunales. En una de las oportunidades, fueron trasladados en vehículos sin frenos. En la cárcel de Ramo Verde quedan los teques, es decir, en una parte alta del estado Miranda. Y la cárcel, para salir de la cárcel hacia la ciudad de Los Teques, son una serie de curvas en una montaña. Fue una acción tan criminal que el personal de traslado decidió pedir la baja después de que saliera un vivo por poco. Estaban conscientes de que si seguían trasladando a Dulce o Vasco, en cualquier momento hacía lo mismo, y los iban a matar, iban a morir con ellos. Entonces, pidieron su baja y no siguieron prestando servicio. Por fin, en ese traslado, a los 60 días, de repente les dicen, también con todo el asombro de su abogado, Guillermo Heredia, que hizo lo posible por, bueno, sin él, en mucho, hubiese habido una desaparición inexplicable. Gracias a su trabajo y al arrinconar a la fiscalía que generara algún tipo de acusación formal que pudiese sustentar, y ante tanto vacío, de repente les dijeron, señores, su caso va a archivo judicial. ¿Qué es eso? Pueden irse. ¿Cómo? Pueden irse. Pueden irse. Si quieren, vayan a recoger sus cosas en Ramo Verde, pero pueden irse. Pueden irse para su casa. Y el abogado pregunta, ¿hay un régimen de presentación? ¿Hay algo? No, no. Simplemente pueden irse. ¿Se puede entender esto? Increíble. Es algo increíble, totalmente absurdo. Cuando yo tenía la oportunidad de ir a visitar a Vasco y a Dulce, a Ramo Verde, mientras estuvieron en ese periodo de prisión, yo no concebía, porque hablábamos del caso, del proceso del caso, y todo era tan increíblemente absurdo, y cuando de repente me llaman ese día en la noche y me dicen, estamos afuera. ¿Cómo que estás afuera? ¿Ya salimos? Es imposible, ¿no? Porque la emoción, la posibilidad del reencuentro y la locura en no entender absolutamente nada de lo que sucedió. Estamos hablando del año 2004. 2004. Espérame que hagamos una pausita acá. O sea, afuera y aquí no pasó nada. No pasó nada. La tortura, todo eso, no fue nada. No fue nada. Las organizaciones de derechos humanos de aquí, en aquel entonces, no tomaron mayor consideración el caso. Algo, lo que es hoy el foro penal, que en aquel momento se llamaba la organización Vive, sobre todo por la acción directa de Mohamed Mergi. Mohamed Mergi era el padre de un joven que cayó víctima de las balas en abril del año 2002 de su capote. Mergi, Mike, para los amigos, este, se volcó junto con, en aquel momento, con González y con Romero y otras personas y le dieron cuerpo a esa organización y esa organización empezó y fue la única organización que de verdad atendió en algo el esquema de derechos humanos. Tanto era así el vacío de derechos humanos porque tenemos que recordar que todas estas organizaciones de derechos humanos lo que hacen es llorar por el ojo izquierdo. Que Anita, Ana Acosta, que han de recordar porque Ana, Ana defendió a su hermano una vida, ¿verdad? Una, la fuerza de Ana Acosta es una cosa increíble. Ana decide fundar una organización directa para poder atender víctimas de, 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 de abuso judicial, en aquel momento debido a la desesperación al encontrar que todas este tipo de organizaciones lo que hacían era llorar por el ojo izquierdo frente a ese vacío salvaje Ana decide hasta montar una organización para atender esa realidad. Bueno, ellos salen. En ese, estamos hablando del año 2004, quiero recordar eso y enfocar esto para que se pueda entender en algo esta realidad. Del año 2004, Vasco, por supuesto, continuó constantemente con sus denuncias ante la realidad política que se estaba viviendo, ¿no? Se seguía generando planteamientos, planteamientos que identificaban el fraude electoral, que hacían llamados, Vasco hacían llamados constantes a la abstención. Constantemente estaba buscando fórmulas donde el país se pudiese identificar con la idea de reenfocarnos en el nacionalismo, de reenfocarnos en la posibilidad y en el deber de ser libres, en el deber de reconstruir, en el deber de apartar el socialismo de Venezuela. Sacarlo. Del periodo 2004 al 2014, Vasco es llevado, es detenido en seis u ocho oportunidades más. Por cualquier razón, no importaba lo que pasaba. Pasaba cualquier cosa en el país, inmediatamente Vasco Acosta era detenido. Era detenido por antiterrorismo, era detenido por extorsión y secuestro, era detenido por captura de cualquier cosa. Por cualquier cosa, Vasco Acosta era detenido. Recuerdo una vez que me llama Anita y me dice, se llevaron a Vasco, Anita me llama muy concernada, no podía ella trasladarse de su casa. Vasco necesita su pastilla de la atención, yo voy, las busco y llego a donde tenían a Vasco y en aquel momento en antiterrorismo. Por casualidad yo conocía a uno de los oficiales de la policía de ahí y le consulto, ¿por qué tienen a Vasco? No sé, se me lo trajeron esta mañana y no me han dicho. ¿En serio? No, no me han dicho, no sé qué voy a hacer con él. Le dieron que lo aguantaron. Es lo único que sabía el hombre. Y esa era la realidad. A la una de la mañana de ese día, a la una de la madrugada de ese día, Vasco estaba afuera, en el medio de una avenida, sin poder llamar a nadie, pero por lo menos respirando libertad. Y así, cosas así sucedieron seis u ocho veces para tener el nivel de lo que estábamos viviendo, de lo que fue ese periodo de Vasco fuera de la prisión. Luego volvemos al 2014, 2014, 24 de julio del 2014, Vasco se encuentra en una cafetería cercana a su casa y llega a una comisión de la edición. Comisión fuertemente armada, trancan las calles, fusiles por todos lados y se llevan a Vasco de la mesa donde estaba tomando café. en ese mismo momento, casi que de forma paralela, es capturado José Luis Santamaría y un amigo de él que estaban saliendo de una carretería en la avenida San Marcos. En aquel momento, el ministro de Interior y Justicia era el general Rodríguez Torres, hoy, prisionero del chavismo y el chavismo parece que agarró y tiró la llave, ¿no? Decir que se lo merece es poco, ¿ok? Decir que todo lo peor que le pueda pasar a Rodríguez Torres es poco, es poco. Rodríguez Torres también era el director de la DICIP para el año 2004, para la primera etapa de tortura de la Constitución como dato interesante. Rodríguez Torres es el que se encarga de hacer el cambio del nombre de DICIP a Sevin. Era tan funcional para Chávez, Rodríguez Torres había sido uno de los militares del 4 de febrero, Rodríguez Torres atacó la casa de la casona, que es la casa familiar del presidente de la República, donde nada más se encontraba la esposa de Carlos Andrés Pérez y su guardia, Carlos Andrés Pérez, ya se había ido de ahí, ellos lo sabían, y así Rodríguez Torres atacó militarmente la casa donde se encontraba, repito, la esposa de Carlos Andrés una de sus hijas y sus hijas, estando conscientes de que Carlos Andrés no estaba ahí, que el presidente de la República de aquel momento no estaba ahí. Ese es Rodríguez Torres. Bueno, el 24 de julio, Vasco es secuestrado, pasa, junto con José Luis y otros amigos, y pasan tres días en la división de antiterrorismo de la PTJ, un calabozo que tienen allí que no se puede decir que sea un calabozo formal, nada, simplemente impusieron una reja y ahí lo tenían durante tres días. Después son trasladados a la división de capturas de la PTJ de aquel entonces, que se conoce como C6, José I, CSPC, lo que se conoce aquí como la policía técnica, la policía científica. Son enviados a la división de captura de la policía y ahí pasan 50 días, 50 días donde en tribunales no les dicen nada, comienza el proceso de retardo judicial, no hay mayor información, simplemente te quedas aquí, no saben qué hacer con ellos, antes los tienen en el VAE, también los llevan un rato para otro lado, los dejan allí en el C6, y CPC, te repito, es el colmo de lo absurdo. Son trasladados el 26 de septiembre, perdón, después de estos 50 días, son trasladados al rodeo, al rodeo 2. El rodeo es una cárcel civil, es una cárcel para civiles, para delincuentes comunes, es una de las cárceles, como todas las cárceles en Venezuela, increíblemente peligrosas. El rodeo ha sido protagonista de escenas increíbles, de todas esas escenas donde vemos a los presos armados con armamento militar, las huelgas de sangre que han hecho en esa cárcel son algo simplemente de terror, es una cosa que asusta, que narrarla se hace complicado, de verdad se hace complicado. En ese momento, José Luis Santa María permanece permanece ahí en el rodeo, pero es enviado Vasco de Acosta el 26 de septiembre del año 2016, es decir, perdón, en mayo del año 2015, después del periodo del rodeo, Vasco es enviado para la cárcel 26 de julio. Es interesante, esta es una cárcel mixta, una sección militar y una sección común, supuestamente, todavía no tienen muy claro lo que hicieron con eso, cuando inauguraron esa cárcel. Es interesante el nombre, el 26 de julio. Ese nombre es la fecha en que Fidel ataca el hospital militar dispensario del cuartel Moncada. Ese es el gran tributo que le rinde el chavismo a la fecha. Una cárcel militar con la fecha en que Fidel Castro ataca el cuartel Moncada, la fecha con la que se consagra, su gran fecha de publicidad política. Vasco pasa en esa, en la cárcel del 26 de julio hasta el 26 de septiembre del año 2016. En mayo del 2015 hasta el 26 de septiembre del año 2006, donde es trasladado a la cárcel civil de Tocuyito, a lo que se conocía como la mínima de Tocuyito. ¿Por qué la mínima? Porque había una prisión de máxima seguridad y una prisión de mínima seguridad. Vasco fue trasladado a la mínima gracias de nuevo a los esfuerzos de su abogado. Este logró conseguir el trasladado y se encontró en la mínima de Tocuyito del 26 de septiembre del 2016 hasta el 7 de octubre del 2017. El 7 de octubre del 2017, Vasco sal de aquí. En aquel momento la dirección de prisión estaba encargada por Iris Valera y Iris Valera había ordenado que todos los presos luciesen una especie de mono deportivo amarillo. Ese era su uniforme, ¿no? De una ropa deportiva amarilla. Y ese era su uniforme. Y a Vasco de repente le dicen te vas y le dicen pero puedo ir a buscar cuatro cosas, otro libro y otra cosa que estaba ahí. No, 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 te vas, ya, sal de aquí. Tenemos la orden de que tú no puedas pasar un solo minuto más en este penal. Te vas y te vas. Este, Vasco en aquel momento le dicen pero cámbiate. Y Vasco dice no tengo ropa, toda mi ropa me la quitaron en Santa Ana. Esto es lo único que yo tengo. Pero no puede salir con la ropa de preso. Entonces Vasco empezó a quitarse la ropa y iba a salir desnudo. En serio. En serio. Porque este es el polmo del ridículo. Aquí también ahorro fotos de este ridículo. Un Vasco le dicen no, bueno, quédate con la ropa. Quédate con la ropa. Y lo acompañan hasta la puerta y en la puerta le dicen chao. Sin identificación de ningún tipo. No tiene su seguro de identidad, no tiene ningún tipo de documento, no tiene ni siquiera una boleta de escarcelación, no tiene nada. Y sin dinero. Para más, no le permitieron hacer llamada telefónica alguna. Simplemente te vas. Lo que quedaba ahí cerca era una autopista. Vasco salió con su uniforme de preso y en este país donde el absurdo es lo común, los taxis se paraban y le preguntaban ¿para dónde va, amigo? Entonces, un Vasco le explica a uno de los taxistas que no tiene dinero, que necesita hacer una llamada, pero que que no se preocupe que le van a pagar la carrera que tiene que ir en el penal de Tuculito que hay en el estado Carabobo, que tiene que ir a Caracas a su casa. ¿Y cuánto hay en distancia? Dos horas. Le dicen ¿pero en serio? Sí, sí, sí. Préstame su celular. Vasco llama, me atiende Anita. Hola Vasco. Estoy del lado afuera. Ah, otra vez. Estoy del lado afuera. ¿Te saliste o te sacaron? Me sacaron. Entonces, por favor, Ana, dile al chofer del taxi que tú le vas a pagar la carrera y pregúntale si tiene dinero para que por favor nos paremos en algún lado comer algo. El chofer del taxi fue increíblemente colaborador. Esa cena se la brindó el chofer abajo y dejó a Vasco en su casa. ¿A qué hora lo largaron? ¿Qué hora era? Estaba empezando la noche. Era las seis y pico de la tarde. Entonces, imagínate todo esto, toda esa locura. Paralelamente, estaban liberando también a José Luis Santa María de la prisión del Rodeo. No sabían qué hacer con ellos. El documento no tenía razón. El caso no se cerró. A ambos les dijeron el caso no está cerrado. Ustedes quedan bajo un régimen de presentación. Ambos preguntan un régimen de presentación de cuándo, cada cuántos días nos tenemos que presentar en tribunal. Y les dicen no, solo cuando el tribunal los llama. No hay fecha. No hay nada. Es importante recalcar que el tribunal nunca los llamó. ¿Cuál era el delito? En aquel momento, mira, creo que hasta iban a tumbar la estatua de la libertad. Es impresionante la cantidad de barbaridades que dijo Rodríguez Torres en cadena nacional. Habían agarrado a Satanás. Era impresionante y hablaba y mostraba pruebas y mostraba detonadores y mostraba kilos de C4 y decía que Vasco Acosta había hablado con yo no sé quién y que no me acuerdo si era todavía en aquel tiempo. Sí, creo que todavía eran los estertores de Bush. No había llegado para ganarse los insultos aquel entonces. A pesar de que ya estaba gobernando Obama, no se hablaba más de Obama. No, claro, obvio. Entonces, bueno, el asunto es que también Colombia, Uribe, no importa. Todas las culpas de la cadena de Rodríguez Torres, la cadena nosotros llamamos aquí a una emisión de televisión donde todos los canales entran en sintonía para un mensaje en específico. Perdóname, Rodríguez Torres todavía sigue adentro, ¿no? Sí, por eso lo que les comentaba, chavismo votó la llave y bueno, en lo particular me parece que está muy bien. No, obvio, obviamente. Vuelvo a repetir y para los hipócritas que se ponen, Rodríguez Torres es un criminal, genocida, terrorista, cualquier epíteto que tenga que ver buscarle algo positivo a semejante criminal por más que lo estén torturando, por más que esté pasando por lo peor, debemos recordar que hasta la tumba, la prisión de la tumba en la en la del Seguín de Plaza Venezuela es a disposición de él, debemos recordar que toda la ampliación del helicóptero del área de Canabozos es a solicitud de él, debemos recordar cuando pusieron y allanaron los campamentos donde distintos jóvenes hacían una serie de protestas en distintas partes del país, fueron allanados de madrugada, los muchachos golpeados, vejados, durante las protestas, cuántos jóvenes fueron golpeados, vejados, cuántos jóvenes hicieron denuncias de violaciones, debemos recordar el caso de un joven que narra cómo fue violado con un fusil, todo eso. ¿Pero este señor qué hizo para caer en desgracia tan grande? Él se creyó que él era algo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que como hablamos hace mucho tiempo por respecto a la fractura que hizo el chavismo con lo que habían sido los originarios del chavismo del 4 de febrero, los que participaron en el 4 de febrero, al único que, los únicos dos que el gobierno deja que tengan acción política sobre todo uno, Diosdado Cabello, que es el que tiene más acción política y porque es una decisión de tanto de La Habana como de Chávez, como de en aquel entonces José Vicente Regel, Diosdado podía hacer su transición a la otra parte del chavismo y un poco Bielma Mora y Arias Cárdenas, vamos a recordar a Arias Cárdenas el compadre de Chávez que fue el primer candidato contra Chávez, la primera gran burla que le hicieron al país, Arias Cárdenas ahorita creo que es embajador en México, bueno, ahí está con AMLO, feliz, son los únicos que dejan de esa estructura del 4F mantener algún tipo de espacio político, el pollo Carvajal, hablando del pollo Carvajal otra vez, ubicamos al pollo dentro de ese paquete de esos originarios y el pollo bien no estaba directo con esa mezcla del 4F si pertenecía a esa órbita y cayó en toda la desgracia de esta, de esa purga que hace todos estos procesos comunistas, debemos recordar la purga de Stalin, después la purga que hace Nikita y las purgas que fueron haciendo constantemente porque es lo regular, la purga que hizo Fidel, lo que le hizo Ochoa, lo que le hizo Che, bueno, por supuesto Ochoa dijo aplicar la suya. Salimos ya de Vasco en aquel momento, Vasco y José Luis salen de la cárcel en el 2017, como les recuerdo, el tribunal nunca los llamó a presentación al día, no pasó absolutamente más nada. Pasa Vasco a desarrollar más su esquema político y le da pie y nacimiento a lo que denominó un movimiento nacional, del nacionalismo dorado de Venezuela, un movimiento político donde estaba buscando reunir gente en torno a esa idea, a la idea de el nacionalismo como motor para rescatar a Venezuela. En ese avanzar, Vasco recibe una colaboración inmensa. A Vasco se le cede para la acción política una casa hermosísima en un sector de Caracas que tiene una vista sobre Caracas bellísima, la casa se llamaba Vista Hermosa. Traigo a colaboración esto porque lo que sucede el día de la captura de lo que fue el último periodo largo de prisión de Vasco está directamente vinculado a esa casa. El 16 de abril del 2018 allanan la casa. En la casa se encontraba residiendo José Luis Santamaría y un grupo de personas cercanas a la organización del nacionalismo dorado de Venezuela. El allanamiento armado o policía brincando con los techos zonas totalmente bloqueadas con bloqueos de comunicaciones una cosa impresionante para gente que no portaba ningún tipo de armamento que no tenía absolutamente nada que tuviese que estar vinculado con alguna acción violenta simplemente era una decisión política una decisión política donde recordamos nacionalismo fe y anticomunismo como bandera son golpeados salvajemente son reducidos sobre todo Regulo García y José Luis Santa María junto con otros y desaparecen simplemente por tres días desaparecen no hay registro de dónde fueron detenidos durante tres días durante tres días igual están desaparecidos Vasco de Acosta se encontraba en su casa y a eso de las cuando no logra comunicarse con la gente que se encontraba en Vista Hermosa se empieza a preocupar y Vasco de Acosta pone un tweet donde dice si mal no recuerdo vienen por mí vienen a llenarme me van a detener Vasco intenta esconderse esconderse en su edificio y esto es importante que se entienda Vasco intenta esconderse con la acción de gente de su edificio pero al llegar la policía el allanamiento fue increíble la policía se subió en árboles fue una cosa impresionante encontraron al hermano de Vasco Tony Tony de Acosta es una persona con movilidad reducida por problemas en sus rodillas y Tony es un hombre que sufre de diabetes Tony reciente recién a esos días había tenido un pequeño accidente y tenía un esguince en un pie y el pie con cortes este cuando llegó el organismo que fue a detenerlo golpearon salvajemente a Tony en la herida lo torturaron en la casa repetidas veces para que dijera donde se contaba Vasco los gritos eran tan estremecedores que Vasco decidió tragarse estando a mucha distancia de su apartamento Vasco decidió ante lo que había de lo que estaban haciendo y el temor de que fuesen a torturar también a su hermana Anita después de tres días desaparecidos el tribunal decide que el centro de reclusión de ellos pasa a ser la cárcel militar de Santa Ana en el estado Táchira frontera con Colombia imagínense la distancia que le están poniendo con sus familiares volvemos tanto José Luis Corregulo como Vasco son civiles cárcel militar de Santa Ana otra vez de nuevo una cárcel militar de Santa Ana estábamos hablando de abril del 2018 esos tres días desaparecidos pasan todo este periodo hasta octubre del 18 donde son trasladados a Ramo Verde son trasladados a Ramo Verde el traslado no se entiende por qué y resulta que alguien les dice que el traslado es debido a la proximidad de las elecciones aquellas elecciones que desconocieron de Maduro del 2018 pero los que conocen el periodo para poder ir a las elecciones del 2024 hay que poner un punto ahí con respecto al equipo que torturaba porque el mismo equipo que hace la primera captura y los tortura me faltaba un punto cuando Vasco es llevado por fin de su casa ese 16 de abril Vasco no fue llevado ni siquiera al lugar de reclusión este donde los tuvieron desaparecidos por tres días Vasco fue llevado a la casa Vistermonza y Vasco fue guindado con las manos atrás de una de las columnas del salón principal de la casa allí lo golpeaban mientras lo tenían guindado y lo torturaban salvajemente en el medio de ese salón después fue llevado a este lugar donde las torturas son inagarrables desde someterlos a asumir las casas sus caras en heces fecales desde electricidad golpes golpes salvajes mucho más Vasco documentó que fueron muchísimo más salvajes que en el año 2004 y en el año 2004 fueron tan increíblemente salvajes las torturas de aquel entonces que le causaron a Dulce Bravo problemas en la cervical de los cuales todavía hoy no tiene recuperación total las torturas que vivieron en el año 2004 fueron tan grandes que le generaron grandísimos problemas de salud para Dulce Bravo y las amenazas fueron tan constantes fueron tanto tiempo y ante la imposibilidad de hacer algo y más el deseo de querer hacer todo por Venezuela Dulce se vio obligada a salir del país en el año 2013 porque las amenazas eran increíbles Dulce se tenía que operar y por más que estaba manejando toda la situación con altísima discreción recibió una llamada donde le decía en el momento que entras a operarte no salió de la que después te mueres y entonces la familia Dulce se movilizó y lograron convencerla y sacaron del país en el año 2013 este bueno las torturas tengan ese ese enfoque para que Vasco pudiese decir luego que este grupo criminal que estaba torturándolos ahora en el 2018 era muchísimo más salvaje este grupo se trasladó también a la cárcel de Santa Ana y en la cárcel de Santa Ana también los torturaron trayendo un gran problema con la dirección de la cárcel que no sabía que estaba pasando porque esta gente llegaba y hacía lo que le daba la gana con estos presos fueron y me hicieron ahí volvemos al traslado a Ramo Verde en octubre del 2018 llegan llegan a Ramo Verde este y uno en esas mismas primeras semanas este ya el deterioro en Ramo Verde es realmente grande tanto el físico la infraestructura como la pérdida de la institucionalidad era una cosa impresionante en varias de las visitas ver el físico el lugar donde se encontraban no tenía nada que ver con lo que fue la prisión del año 2004 las filtraciones de ellos los tuvieron recluidos había tanto preso político en aquel entonces que abajo y José Luis lo tuvieron recluido en lo que debería haber sido el comedor de la cáncer lo llaman el casino una cosa de esto y estoy hablando que esto es una instalación que está en la planta baja con un par de pisos arriba y cuando llovía toda el agua se reunía hacia una filtración gigantesca que estaba en el medio del lugar y estando presente allí pude ver la cortina de agua que bañaba y hacía indivible el espacio donde se encontraba es algo impresionante es difícil escuchar todo esto y lo que más bronca da es que no lo vemos en los medios para nada falleció Vasco de Acosta nada más así un titular simple Jerry Vasco debido a las torturas y todo lo demás generó un carcinoma no dicho carcinoma le estaba costando el ojo por completo Vasco fue tratado gracias a él en ese momento y se se detuvo lo del carcinoma pero el el coronel que el coronel señal que estaba mando de Reno Verde un hombre terriblemente despiadado y metió a Vasco en lo que se conoce como el tigrito en una celda de aislamiento por mira como que fue 30 días el asunto es que en esa celda de aislamiento Vasco tuvo que pasar un periodo largo en esa celda de aislamiento donde Vasco fue mordido por ratas entonces por fin es trasladado al hospitalito un pequeño dispensario en Fuertetuna donde una doctora decide no es cuestión de que el señor vaya a perder la pierna es que aquí no lo podemos atender tiene que ser llevado al hospital militar porque lo que va a perder es la vida él fue de nuevo trasladado a Reno Verde no trasladado al hospital militar es gracias Anita gracias a los esfuerzos increíbles de Anita Anita se dirige a la corte marcial y habla con el presidente de la corte marcial y le dice cuando Vasco se muera no va a ser responsabilidad del director de Reno Verde sino responsabilidad suya usted es responsable de la vida de Vasco a la corte la corte marcial es quien le tiene detenido entonces él ordenó el traslado de Vasco al hospital militar donde pudieron atenderle su pierna y pudieron continuar con el tratamiento del casillo más del ojo Vasco es devuelto a Reno Verde porque hay una fuga del hospital militar de otra persona que no tiene nada que ver con los casos de Vasco Vasco estando en el hospital militar recibe libertad puedes irte puedes irte siempre y cuando te vayas del país y Vasco dijo no, yo no me voy del país y menos si no liberan a la gente que cayó presa conmigo Vasco dijo no me voy no me voy vino la comisión de bachelet vinieron distintas comisiones de derechos humanos a conocer Vasco recibía llamadas de mucha gente para que tomase el camino y aceptase la violencia dijo no dijo no sin mis causas ni sin irme de Venezuela sin mis compañeros yo no me voy no me voy no me voy no me voy Vasco vuelve a Ramo Verde y tiene esa misma situación sufre de COVID de Ramo Verde José Luis Santamaría también sufre de COVID de Ramo Verde viven todas esas penurias hasta que por fin el 3 de julio salen salen con lo mismo una medida humanitaria váyanse y no hay nada no hay juicio nunca hubo una oposición formal contra Vasco nunca hubo un solo juicio 20 años de persecución sistemática 20 años que miraron su salud 20 años que intentaron callar una voz que murió gritando lo mismo libertad gritando que viva el nacionalismo de Venezuela y profesando su amor por el señor por eso indigna tanto no leer nada más sobre este gran hombre simplemente murió un expreso político activista del movimiento nacionalista sufrió un derrame cerebral y ya y de todo esto que nos has contado si no es por tu palabra muchísima gente ni siquiera sabía antes de escucharte quien era Vasco un hombre que dio su vida por amor a su tierra y lo que hay que hacer ahora es lo que siempre te digo cuidar mucho a Anita porque su hermana es una mujer maravillosa increíble que siempre estuvo a su lado que no le importó nada más que seguir lo que decía su hermano y por supuesto amar a su tierra como como vos nos enseñaste que hay que hacer por eso Noel permitime que hoy lo diga yo primero viva Venezuela señores Venezuela lo vale y viva Venezuela gracias por por tu emoción gracias por enseñarnos lo que ocurre más allá de las noticias de los que escriben con la izquierda nada más y no por ser surdos de nacimiento sino por por esas ideas espantosas que no podemos entender en pleno siglo XXI que haya gente que siga defendiendo con la izquierda en pleno CC por Antarctica Films Argentina